hola bienvenidos a este canal de sala al mundo esta vez te voy a mostrarte y hablarte sobre el tema de la experiencia ya que nos beneficia bastante el nuevo pase de batalla de la temporada 4 capítulo 3 que a propósito aún no la he jugado así que bueno mentira solo lo jugué media partida ya que lamentablemente está rompiendo en pc que nos trajo esta nueva temporada que hace que la memoria ram pareciera que se nos explota y el juego va fatal con los fps pero bueno tampoco no vamos a hablar de ese tema no sino que de la xp vamos a hablar de la xp que te voy a mostrar cuáles misiones son las preferidas para mí y mi manera de ver bueno que te podré recomendar también te quiero aclarar que para vos que si no tenés algo al mundo y miras este vídeo y te lo querés comprar para cambiar un poco el aire y bueno ya llegó un momento que te da por las pelotas darle siempre a lo mismo o si te lo compraste hace unos días también y quieres saber cómo exprimir adecuadamente la experiencia bueno entonces quédate también que va para vos también no te olvides usar el código de creador teco eon manuel en la tienda ya mismo pone el obreo así me ayudas a conseguir subiendo más contenido del canal y también quiero aprovechar para felicitar a l triple x xd punto returbs returbios mejor para por ganarse el nuevo pase de batalla que salgamos en el server de discos por ser una de las tantas personas que envía capturas y comprando con el código creador así que si querés participar en el próximo sorteo y que agreguemos más premios ya sabes que hacer una vez dicho esto vamos a hacer una especie de tabla junto con todos los datos que quieres saber ya que es re interesante y seguro o segura te sorprenderás si si no lo sabes la cantidad de xp que te da salvo el mundo empiezo mostrándote el límite diario que en la temporada pasada teníamos que era de 450k de experiencia por día esto es de la temporada 3 capítulo 3 y ahora actualmente tenemos buena noticia que en esta nueva temporada tenemos incrementado el límite a comparación de la temporada pasada que es de ahora actualmente que es de 480k por día de xp bueno una vez mostrado la comparación por temporada cuánto ganamos es ya es la hora de la verdad te voy a mostrar cuánta experiencia podemos llegar a lograr jugando estas simples misiones que para mí son rapidísima y también las 30 oleadas y la idea de este vídeo es no usar las 30 oleadas y gente buscar una alternativa así que empezamos con la más flexible desde mi punto de vista que yo veo que son como para principiantes para los jugadores nuevos o no tanto para jugadores también como yo que es tan bueno hace muchísimo que son esta misión de recuperar los datos poder 5 si es tu primera partida y no sabes no te preocupes ya iniciamos y una vez en partida te doy un tips para que no perdamos tiempo miramos para arriba y vemos el globo descendiendo vamos directo a cubrir los datos y luego hacemos nuestro fuerte hacia una especie de suelo alrededor para que los cascaras reciban daño también al colocar nuestra estructura así como viste es bien del inicio del juego te daré este ejemplo como bueno para ya súper recomendable ya que buscamos bastante flexibilidad y rapidez en la partida ya que totalmente 100% afk aparte seguramente para aquellas personas teniendo en cuenta que si recién empiezas en el juego es obvio que no tendrás la base de escudo anti tormenta hecha para las 30 oleadas de bosques ya que es necesario muchísimo 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 tener muchísimo material de construcción tipo como madera piedra metal y ni hablar de las trampas ya que bueno esos son indispensables te muestro cómo la hago te recomiendo conseguir a tor atuerno para hacerlo tal como te estoy mostrándote y si no la tenés te recomiendo que juegues la temporada aventura ya que bueno llegando al nivel 20 si te darán unos cupones que es válido para sacar del libro de colección gratuitamente puedes reclamar cualquier héroe que se te antoje y también armas no y también tu build ahí te puedes armar lentamente tu build igual con ella sola te realcanza de paso también jugando ese modo adquirís muchos xp ya que bueno no lo jugas en vano luego de poner recupera los datos poder 5 es obvio que no te voy a mostrar toda la misión entera porque bueno si no te vas a aburrir bastante luego de terminarla vamos directo a los resultados que bueno tantos nos interesa como verán les voy a decir que tuve un tiempo de 11 minutos incluyendo toda la misión desde que entré hasta que terminó me dio una cantidad de experiencia de 47 mil 400 k de experiencia nada mal igual te vas a sorprender en un rato cuando calculemos el total entre sí pasamos a la otra misión que es monta al rayo esta misión de la camioneta te voy a un tips para que encontrar rápido a la camioneta y ya que buscamos rapidez que nos rinda tenemos que tener la opción del volumen de la música alto para que escuches desde muy lejos la camioneta o va o sea la guitarra de lars la guitarra eléctrica viste ya una vez ubicada la defendemos afk totalmente está recuerda dejar tu like y suscribirte y apoyar con el código creador para más vídeos y una vez adelantamos la misión la terminamos vemos los resultados el tiempo que nos llevó fue nueve minutos en total ya que bueno entre hasta que termine la misión con una experiencia de 57 mil 100 k de experiencia ya una vez teniendo el resultado de estas dos misiones vamos a la tabla que dice comparando ahí con una 30 oleada actualmente ya que esta misma nos da un tiempo de 2 horas 20 minutos con un total de 410 mil k de experiencia está re bien pero si vamos al tiempo de monta al rayo comparándolo si nos duró nueve minutos una misión no duró nueve minutos con un total de 57 mil 100 k de experiencia atención con esto comparándolo con las 30 oleadas comparándolo con las 30 oleadas que nos demoraríamos como dije anteriormente 2 horas 20 minutos que eso son lo que demoramos con las 30 oleadas esta simple misión de monta al rayo si la jugaríamos varias veces para llegar a la misma cantidad nos tardaríamos una hora y media en alcanzar un aproximado de 480 k de xp a estarás diciendo qué diferencia que hay una diferencia impresionante de tiempo y no lo sabía no bueno vamos rápido con recupera los datos me llevo un tiempo de 11 minutos con un total de 47 47 mil 400 k de xp y calculando esto nos demoraría en llegar el límite diario con 480 acá que es el límite diario repito jugando esta misión nos daría 2 horas 35 minutos ya esta misión claramente se nos fue alto no nos renta como verán claramente yo quedé sorprendido también cuando saqué cuentas pero bueno no todo es lo que parece a simple vista a propósito decime qué te pareció el vídeo espero que sea útil compartirlo voy a dejarlo en la pestaña comunidad estas capturas por si querés tenerlo en cuenta aparte fue cortito este vídeo así que te espero en los próximos vídeos y nada más que decir gente saludos no 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 ¡Lele! 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 Ahora sí, negra A la primera, chavales Facilito, ya, que está Toma, patada, patada La pata en el culo Ahora me convertí en Mario que sí Antes era Mario que sí Ahora sí, porque Mario que sí Ahora sí Taba Taba Otro Taba 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 ¡SUSCRIBETE!